Y bésame muy lento Y bésame muy lento Y bésame muy lento Mamita yo que siento Muy dentro de mi, muy dentro de mi Y bésame muy lento Es puro sentimiento Bailemos realizo La fiesta va a empezar Que la noche ya empezó Tú y yo otra vez Bailando este ritmo latino Que vamos a enloquecer Acérdate, abrázame Bésame muy lento Enseñaré, te protegeré Por siempre estaré a tu lado Y bésame muy lento Oh, oh, oh Tiene, sedúceme Contigo me va viendo Oh, oh, oh Tiene, sedúceme Y bésame muy lento Oh, oh, oh Tiene, sedúceme Contigo me va viendo Oh, oh, oh Tiene, sedúceme Acérdate, abrázame Tú bésame muy lento Tú bésame muy lento Te enseñaré Te protegeré Por siempre estaré a tu lado Oh, 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 oh Y bésame muy lento Mamita yo te siento Muy dentro de mí Y, muy dentro de mí Y bésame muy lento Es puro sentimiento Bailemos pegadito La fiesta va a empezar Tiene, sedúceme Vente, vente, contigo me va a pierdo Vente, sé, séme, vente, y bésame muy lejos Vente, sé, séme, vente, contigo me va a pierdo Vente, sé, séme, vente, acérdate, abrázame Tú bésame muy lejos, te enseñaré, te protegeré Por siempre estaré a tu lado Vente, sé, sé